Rafa, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, vital clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario. Selena Guzmán, desde los Valles del Tuyo en Miranda, le pregunta a Elías Santana, ¿puede una misma vecina ser jefa de CLAA, Consejo Comunal y del condominio? La verdad, Selena, es que no hay ninguna normativa que pueda prohibir esto, que quizás a ti o algunos vecinos pueda incomodarle que una persona esté en funciones diversas y que se coincidan en ella misma tantas responsabilidades. Si en cada uno de esos entes, si en el CLAP, si en el Consejo Comunal y si en el condominio hay un proceso electoral, Juan Eleazar, hay una elección y ella se postula y ella es la que resulta favorecida con la voluntad de los vecinos y ella tiene el tiempo y tiene la disposición y es transparente y es receptiva y atiende bien a la gente, pues mira, no hay una limitación legal. El límite está en la capacidad que tenga la persona de llevar adelante, Juancho, con eficiencia diferentes responsabilidades, pero no podemos ir más allá. No es uno quien pueda decir no, no, ya usted tiene demasiados cargos, usted tiene demasiada responsabilidad. Lo determina la persona. Claro, la persona y su capacidad. Y la voluntad del electorado, que es el que definitivamente dice, sí, Juancho, yo quiero que tú manejes los CLAP aquí en la comunidad. Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario.